Tropicana 102.9, Tropicana, ¿cómo amaneció Bogotá a través de Tropicana, la más bacana, bacanísima? Una pregunta, Ricardo. ¿Sí, señor? ¿Vamos a tener humor o no vamos a tener humor? Siempre hay humor, Pulgarín, siempre hay humor. Ahora pues, ahora que Luchito ha salido disfrazado de aborigen, no va a llegar a trabajar. De aborigen, de indio, de indio, de indio. Quisiera ser como Luchito cuando grande. Sí. Llega tarde y no lo regañan. Yo lo vi. A mí sí. Eso es lo que se cree. Yo lo vi en esas fotos, yo lo vi en esas fotos. Pero realmente como dice el chancho, tiene más carne y una aguja. Ah, sí, las piernas. Es la flecha, no el indio. Es la flecha, el indio. No, 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 no difiero de eso. ¿Ah, sí? Tenía una pierna que escondo debajo de aquí este cuello. Los comentarios de esa foto donde Luchito está como acurrucadito. ¿Usted no me valora? ¿Qué piensa que porque usted Moreno es el único que tiene con qué? Uy, no, es que mi esposo y tiene más piernas. Ah, uy. patas y una mesa de billar. Bueno, ya, muchas gracias. Luchito se llevó todas las flores de las seguidoras en esa foto donde está así como agachadito. Dice, uy, qué tiernota, ya quisiera tener... Sí, donde hay carne hay fiesta. Tiene más pata un canario empinado. El único lugar donde tiene carne, porque las nalgas para arriba no hay nada. La única tribu donde quiere entrar, me decían. ¡Ole, papito! Ok, ok. ¡Ole, papito! Estamos a esta hora en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Entonces vamos a presentar a los santanereanos. ¡Esa joda! ¡Suéltala, carepalo! Esto es así, en Tropicana, la más bacana. Aquí hubo papito que necesitamos vender para Navidad. ¡Esa joda! ¡Api, quiero un huelo! ¡Eso! Allá estamos listos en Bucaramanga, Barbosa, Puente Nacional, Málaga, Cimitarra, San Gil, Charalá, pues, Vélez, vamos a Vélez, el 7, no lleve machete que allá le damos. Este es nuestro eslogan en Santander, no lleve machete que allá le damos. Cuando chino, nosotros jugábamos a la lleve era no con la mano, sino con un machete. Y no decíamos la lleva, sino la llevaba. ¡Llevaba, papito! ¡Se llamaba, papito! ¡Esa joda! ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué hubo, vamos? ¿Qué hubo, hermano, papito? Los invitamos a todos a Papi, quiero papaya. Entonces, Papi, quiero piña a la salida de Bucaramanga, mucho bobo, mucho troilo. No se consigue la piña, la cara, la piña, papito. Aquí estamos para alegrarles el momento, papito. Con los emprendimientos, allá decimos mucho troilo, mucho troilo, hermano. Es que troilo era un personaje, ¿no?, de la televisión, ¿se acuerda? Ah, sí, señor. Está como ligeramente caído del zarzo. Como caído del zarzo. Como caído del zarzo. Creo que salía en un programa de televisión, no sé si es el divino... Sí, señor. ¿Cómo era que llamaba esa película? ¿El divino niño? No, una película de... Creo que de Álvarez Cardiazabal. ¿Cómo? Y uno de los personajes era troilo, sí, señor. O sea, ¿qué sería joda? Pero aquí estamos con los emprendimientos, compadre. ¿Qué tiene usted? Compadre, tengo unas tías que son unas berracas para los emprendimientos, hermano. Sí, esa joda. ¿Y dónde viven? Tías viven en Barbosa. Uy, le pegó, le pegó. Sí, le pegué, papito. Viven en Barbosa y unas duras para los emprendimientos. Hoy en día están volando con la tecnología. Esa joda. Ellas eran antes testigos de Jehová. ¿Cómo así? Eran testigues de Jehová. Testigos, testigos de Jehová. Eso. De Jehová, sí, señor. Iban de casa en casa testigos de Jehová. Esa joda. Y ahora montaron su propia red social. Uy, esa joda. ¿Dónde vi esa verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toc, toc. Uy, no. Claro, porque como tocan la puerta son testigos de Jehová. Usted no me va a preguntar a mí qué tengo. ¿A qué tiene? ¡Hambre! Eso sí se le nota. ¡Hambre de triunfo! ¡Hambre de triunfo! ¡Rumbo a la libertad! ¡Rumbo a la dirección! Y allá tenemos un primo. Oiga, Bobo, ponga pulgarín la oreja. A ver, señor. Preste la jeta para saludar pulgarín en Puente Nacional, Santander. Un primo que le decimos Paco. ¡Paco! ¡Paco! Paco. Y eso allá ese muchacho trabajaba en el campo y estaba normalito. Uno no le debía ningún problema en la cabeza. Ajá. A Paco. A Paco y todo. Y ahora dice que se volvió caníbal. del hijo de madre. ¿Se volvió caníbal? ¿Se volvió caníbal? Sí, volvió caníbal y montó un restaurante aquí de carne y oreada. ¡No! ¿Cómo se llama el restaurante, papito? Del caníbal que montó un restaurante de carne y oreada se llama Paco Merte. Claro, arrecha la joda para que aprendan cómo se hace un emprendimiento. Tengo unos primos que eran fanáticos al fútbol. Fútbol, ¿verdad? ¡Búcaros! 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 Eran hinchas del Búcaro, obviamente, pero también se mataban por el... ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál, señor? El pool, el pool. ¿Cómo es que se llama? El billar. ¡No, hombre! ¡Al fútbol! ¡Al equipo de fútbol! ¿Al pool? ¡Ay, al Riverpool! ¡Ah! ¡Está borracho! Los bonáticos al Riverpool. ¡Sí, señor! Se mataban por el Riverpool. ¡Sí, señor! Y ahora montaron otro emprendimiento diferente. ¿Y cómo era? Montaron una tienda de disfraces. Ajá. ¡Sí, señor! ¿Y cómo se llama? ¡Deadpool! ¡Y no! ¡Qué vergüenza, mano! ¡Qué vergüenza con usted! Tío, que no le contamos de los primos que... que eran calvos y montaron una peluquería. ¿Cómo se llama la peluquería? Y a la vez venden ropa fina extranjera. ¿Pero dónde, Olinto? ¿Dónde? En la misma peluquería venden ropa extranjera. O sea, importada, costosa. ¿Cómo se llama? Los calvos de la peluquería que venden ropa extranjera. Sí. ¿Calvo quién? Corriendo. Se estropella. Iba a decir Campbell Klein, pero no... Los Ángeles Azules, Andrés Epega con la canción Cariñito. Uy. Estropecada la mamá, vacadísimo, así en todos los dos. llore, llore, llore. Llore, papito. Por querer...